Expo Ceviche Internacional y vamos a presentarlo, buenas tardes, bienvenido a Contacto Perú Muchas gracias, muchas gracias a todos los eventos Cuéntenos de qué se trata esta promoción del Expo Ceviche, dónde se va a realizar Bueno, el Expo Ceviche es un evento que vamos organizando ya nueve años en Brasil con muy buenos resultados, comenzó en Sao Paulo, de ahí pasamos a Río ya tenemos ocho eventos y en el 2020 estamos tratando de hacerlo en otra nueva capital, digamos, de Brasil que se llama Cuiabá, que es donde está el Pantanal que es uno de los extractivos turísticos más grandes de Brasil entonces con eso abriríamos un poco más las puertas del Ceviche a toda la gente de Brasil Nueve años probando el Ceviche en el extranjero y nada más y nada menos que en la tierra carioca, en Brasil Bueno, la promocionamos en el estado paulista, en Río Janeiro y varios estados nos están llamando para hacer el tema del Expo Ceviche cuando llegamos mucha gente no comía ceviche, no sabían de qué se trataba y mucha gente me decía, peruanos sobre todo, que el brasileño no come pescado crudo yo le decía, pero primero no es crudo y segundo yo veo sushi bar por todos lados Había un potencial ahí que podría... La colonia japonesa es gigantesca, me decía entonces le dije, oye, tenemos que hacer algo entonces hicimos un evento en la avenida paulista que es la avenida más representativa de Brasil en un local pequeño, como para unas 300, 400 personas porque con ese miedo que teníamos todos los peruanos que estábamos ahí La cogida, de ver la cogida, si el resultado o no pasaron 2.000 personas para hacer otra historia corta entonces todo el mundo se dio cuenta que era un boom que los empresarios comenzaron a pensar ya que era un negocio porque solamente había una cevichería cuando yo llegué y bueno, hicieron, hecho es un boom, hay que comenzar a explotarlo y ahora tenemos más de 60 restaurantes en San Pablo en estos últimos 9 años Que están promoviendo el ceviche, el plato bandera del Perú Definitivamente es un restaurante peruano, pero básicamente es el ceviche El plato que ha bombado, como dicen allá, es el ceviche todo el mundo come ceviche y hasta ya le ponen sus fórmulas muy brasileñas Ceviche a garotos, le decimos nosotros que ya le ponen azaí, a otros le ponen piña O sea, yo trato en lo posible que no saquen la estructura Desnaturalicen el plato, pero hay unas cosas que son válidas me parece que son interesantes y aparte que ya el empresario brasileño está haciendo restaurantes peruanos que no es importante, ya no solamente peruanos que están haciendo restaurantes peruanos sino ya muchos brasileños, che brasileños han entrado por el tema del ceviche De difundir el plato bandera del Perú Así es Qué importante promover ese tipo de eventos que puedan poner en vitrina, ¿no es cierto? El plato, plato bandera del Perú, porque no solamente tenemos el ceviche tenemos la causa alimeña, tenemos varios platos que promover El pollo a la brasa El pollo a la brasa también Lobo saltado que llega muy bien, la gigaína O sea, hay muchos platos que la gente está... Ya cuando comienzan por un plato, comienzan a procurar, como dicen y a buscar otro tipo de sensaciones gastronómicas, ¿no? Yo, un amigo brasileño, cuando probó el ceviche por primera vez me dijo casi se me destapa la cabeza O sea que el sabor que sintió era... Espectacular Espectacular, ¿no? Y otra cosa que se hacía mucho en el Brasil era que comenzaban un restaurante peruano pero con sushi bar adelante Entonces, dicen, por si acaso, no entran a comer ceviche, comen sushi bar Ahora es totalmente al revés Ahora todos los sushi bars venden ceviche y los peruanos siguen vendiendo su comida Entonces, se ha dado esa... Esa mixura... Un atractivo, para mí, formidable Es un valor agregado que le dan Me llama la atención mucho lo que comentaste al inicio Empezamos, la proyección que eran 200 personas Al final tuvimos 2.000 personas Fue un espacio más pequeño, más cerrado Estaban con toda la expectativa de que cómo iba a resultar eso ¿Dónde se realizó ese primer evento de exoceviche en Brasil? Fue en la Avenida Paulista en un local que era del Instituto Cervantes que hasta ahora sigue y nos ofrecieron el espacio lo hicimos muy bonito hubo fiesta No solamente vendemos ceviche sino entre todos los platos de la gastronomía peruana ponemos música ponemos danza hubo postres pisco peruano Entonces al año siguiente dijimos ¿Y ahora dónde vamos? Porque no tenemos espacio 2.000 personas Esto nos pasó Fue un boom realmente Entonces fuimos al parque Ibirapuera que es el parque más grande de Sudamérica si no estoy mal informado ¿De ciudad? En Sao Paulo mismo En Sao Paulo y fueron más de 5.000 personas o sea fue lleno total total y todo el mundo me decía pero hay cola le digo oye hermano si tú vas a ver a los Rollisto también hay cola pues o sea y lo particular de eso es que es un artista bueno hace poco el año pasado el año pasado y el antepasado fue Armat que lo está liderado por Javier Vargas gran amigo cocinero súper conocido y un grupo de gente fue Bambam fue Lina de los picarones fueron varios fueron varios que que ayudan como peruanos y tienen la mano pues del cevichero peruano el saborcito ese saborcito picante no solamente para el ceviche sino también los postres si yo les agradezco muchísimo que hayan ido porque imagínate los picarones de Lina son una maravilla entonces y el ceviche de Bambam rayó entonces yo creo que este 2020 van a ir mucho más empresarios peruanos ¿para qué fecha se está programando este evento del Expo Ceviche? bueno acá hay una primicia Cuyabá es una ciudad que está en el medio de Sudamérica exactamente en el medio medido por todos lo ha medido de todas partes que está exactamente en el medio y está en Pantanal y queremos hacerlo ahí porque se conoce muy poco de Perú no hay ninguna cevichería pero hay mucho dinero y hay mucha gente empujando y mucha gente que quiere conocer cosas nuevas entonces hemos hablado con el Secretario de Turismo con el Alcalde con el Gobernador y nos han pedido que por favor hagamos un evento peruano para promocionar Perú y es más como tenemos unas líneas de transporte que pasan directamente Ormeño es una que pasa por Cuyabá para llegar hasta Cusco en dos días entonces se puede comenzar a trabajar mucho en el tema interoceánico de la carretera interoceánica para mover esos turistas hacia Perú y turistas peruanos también hacia Cuyabá entonces el próximo año va a ser el 8 de abril en Cuyabá y estamos para la quincera ¿Qué ciudad es Cuyabá? Cuyabá es Mato Grosso queda en Mato Grosso queda en Mato Grosso el estado de Mato Grosso super pujante con muchos recursos con mucho dinero con mucha gente brasileña que quiere conocer mucho Perú y que es la salida natural para el Pacífico a veces le sale más fácil ir al Pacífico que ir a una playa de Río de Janeiro mucho más rápido para ellos y están con toda la onda de Perú ahora 8 de abril en Cuyabá 8 de abril en Cuyabá y quincena de junio en Río de Janeiro en Sao Pablo lo de Río de Janeiro lo estamos viendo para octubre no lo puedo todavía decir porque todavía no está marcada la fecha pero sí quincena de junio estamos en Sao Pablo en Memorial de América Latina que es un espectáculo local y después estamos y el día 8 de abril estamos en Cuyabá lo de Cuyabá yo creo que va a ser un éxito porque además es un lugar donde no se ha introducido el tema de Perú peruano ¿y qué tipo de apoyo están recibiendo por parte de la embajada de Perú en Brasil? ¿hay algún tipo de participación? ¿o digamos es solamente una promoción con un grupo de gente peruana que quiere promovernos la gastronomía en Brasil? bueno en realidad las esposociales las hago yo o sea yo las muevo el que pierde plata soy yo y el que invierte soy yo o sea no hay ningún respaldo por parte si hay si hubo mucho tiempo el tema del consulado de Perú nos ayudó bastante o sea por lo menos en conseguirnos los permisos los albaracas que es importante si no tenemos eso es difícil pero definitivamente somos un grupo de peruanos mínimo que trabajamos muchísimo porque se dé esto creo que deberíamos un poquito más de apoyo no nos caería mal pero por ejemplo ahora en Cuyama lo estoy haciendo con tanto fervor porque todos los brasileños y autoridades brasileñas están encantados y quieren apoyar o sea cuánto necesitas qué necesitas o sea eso es lo que necesitaríamos de repente para nuestras autoridades de Perú allá que nos puedan apoyar en que el Esposeviche no solamente sea el boom que hemos logrado algunos empresarios peruanos sino que sea de todo el Perú no solamente y además que sea el punto de partida para poder llevar este evento a otras partes del mundo no solamente en Brasil nos esperemos bueno están en un proceso ascendente y esperemos que próximamente vengas a darnos la noticia de que están haciendo el Esposeviche en Estados Unidos por favor hemos vivido yo he vivido nueve años allá y nunca se me ocurrió hacerlo allá pero ahora yo sé que hay varios eventos peruanos en Brasil que digo en Estados Unidos que están yendo muy bien pero Esposeviche sobre todo a mí lo que me llamaba la atención es que en Brasil no se divide el boom gastronómico hasta hace nueve años o ocho años atrás no había nada de Perú o sea no había nada cercanía mientras Chile estaba reventando la comida peruana en Argentina reventaba en Colombia reventaba en Europa reventaba la comida peruana en Brasil no se conocía entonces había que demostrarles que era un negocio creo porque no solamente la pasión de la comida sino la pasión de que es un negocio eso hace que se abran varias puertas y se vea generar dinero entonces ahí ya van peruanos a trabajar allá mucho cocinero se promueve toda una dinámica porque no solamente es un evento es un evento y te digo hay detrás generación hay mucha gente sobre todo ese trabajo de marca de empresas hay todo un trabajo el trabajo de los cocineros ahora tenemos un chef que comenzó le dicen allá de vendedor de ambulante y ahora tiene 13 restaurantes peruanos se llama el rinconcito peruano la peruana también es un restaurante que está muy bien en río de janeiro también están muy bien los restaurantes peruanos está caminando muy fuerte así es felicidades Oscar Vázquez promotor del expo ceviche en el país brasileño entonces esperemos pues que sea nuevamente un éxito este 8 de abril en Cuyabá correcto en Cato Grosso expo ceviche y el 15 de junio en Sao Paulo en Sao Paulo esperemos que también se llene lleno total porque finalmente señores personas como Oscar Vázquez y muchos seguramente muchos peruanos llevan la cultura del Perú y también la gastronomía importante aporte que se hace también de esa forma de peruanos que van al exterior muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por esta primicia con ustedes señores será hasta el día de mañana gracias